¿Quién es Daniel? Daniel es un tipo sencillo de acá del área de Cataño. Hijo de Leticia y Felipe, de los mejores padres que puedo tener. Padre de dos niñas hermosas. ¿De dónde nace esto del puto paraíso? Lo del puto paraíso salió en un comentario random que tiré en Palomino. Yo tuve yesquí para el 99. Tuve un sidú, gente. Yo tuve sidú. ¿Qué? Sí, yo tuve sidú. Pero hay que... Esto hay que picarlo porque... Espérate, no, 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 no. Tú no puedes tirar esa bomba así. En ese tiempo ya habían personas que le habían dado la vuelta a Puerto Rico. O sea, esto de la vuelta a Puerto Rico que los muchachos de 360 lo hicieron en tiempo récord. ¿Un tipo que hizo la ruta de Cristóbal Colón? El tipo estaba en Palguera y le dijo a los muchachos, hermano, me acompañan para Santo Domingo. ¿Dónde nace PR Saltwater? PR Saltwater sale de un chat. Y eso es lo que la gente busca, la autenticidad. ¿Qué pasa en la vida real? Porque, qué sé yo, uno se quedó a pie para que hay que ayudarlo. Espectacular. Ah, yo estaba... Yo parecía un nene chiquito porque como era un área nueva para descubrir. Mira, ¿dónde nace esto de la pasión por los yesquis? Porque ya veo que llevas un chatito. Mi primer yesquis lo compró mi mamá. Leticia, ¿verdad? Leticia, por cierto, hermano. ¡Guau, bro! Este hombre se hizo la asignación grandemente. Yo salí en un programa hace seis años, bro. Estoy hablándote casi 28 años de eso. Se llamaba Atrévete. Era un programa de Telemundo. Quiero tocar un tema delicado. Vamos allá. Estamos puestos, estamos puestos para la pelea. Y con el clip ese que tú... Lo que tú dijiste al principio del video, yo no sé qué va a pasar aquí. Tú eres Yamaha. Ahorita dijiste que tuviste Sidhu. Pero también te he visto en Kawasaki. Y otro de los yesquis que a mí me saca las babas es el Sidhu Apex. Ah. Pana, yo veo ese yesquis y a mí se me salen las babas. Yo fui, por ejemplo, con Toñito para Culebra. Y yo cogí una ola que yo decía... ¡Guau! Y yo veía a Toñito ahí como que y yo... Pues esto es normal entonces. Esto es lo que se supone que pase. Michael Rivera. Él tiene 170 caballos de fuerza y yo tengo 250. Y para yo poder pasarle a Michael, tengo que dejarle caer el budín para poder ganarle. En el mal abierto. Y yo estoy hablando de esto que ustedes están viendo aquí. Esto es un changuirí. Ahora, el 21, nosotros vamos a hacer la primera corrida oficial de PR Salwater. 21 de julio. Estamos en una isla. Y si Jason ahora mismo dice, coño, quiero hacer una corrida para ir para Vieques, pues ¿quiénes van a ir? Pues sus amigos y sus amigos que están en el ambiente de yesquis. Se riega rápido la voz y cuando tú vienes a ver, estamos los mismos compartiendo. Hace poco vi que subiste un video con tu nena. Este, no ha ido a Culebra. ¿Cómo? Me la debes, me la debes. ¿Cómo que no ha ido a Culebra? No, mi sillaniza no se ha tirado hasta Culebra y ahora pues tengo que sacar cita. Sí, sí, sí. A ver si me cumple con una cita. Mírame en la agenda tuya, si puedes ponerme por ahí. Ay, papá, yo me imagino, tiene que tener el sabor. Yaniza sabe que te amo con todo mi corazón, igual a tita. Ustedes son para mí, lo son todos. Me dijiste que tú hacías pesca submarina antes. No me bulen. Yo iba cantando la canción Mi Escuelita. Agarrado de mi mamá y yo, Mi Escuelita, Mi Escuelita. Mi primer arpón se me entrega a los 12 años. Mi papá pues me educaba, vente, vámonos a pescar. Yo creo que la educación marina de parte de mi papá, diablo, me dio, me tocó. No hay mejor educación que yo pueda tener en el mar con mi viejo. Mi viejo me dejó un legado demasiado. Me hace seña para que vaya donde él. Me dice, baja en esa cueva, mira lo que hay ahí abajo. Me meto en la cueva, meto la catrueca. No, yo no vi muy bien. Lo que sí te puedo decir es que yo vi una cola grande. Así que yo, ustedes saben, yo vi la cola y ellos estaban montados en el bote. Yo no quiero estar aquí ya. Yo fui arriesgado, pero fui bien pendejo. No, no hay otra palabra. Yo coge mi primer pez, que se queda quieto en el agua. O sea, quieto, quieto en el recibe. Es como si fuera, oye, pero es dispararle a ese bloque de... Y el tipo ahí y yo, pa, disparado y después por acá. Y bueno, le di como 15 tiros y creo que el número 16 lo más seguro lo cogí. Mira, el verano empezó ya hace un mes. Dicen el verano todo el año. No tanto por el mar, el frío. Todo el mundo está pidiendo la corrida de Perre Salwater hace un año y yo no la hacía. Pero pues llegó el 21 de julio y allí vamos a estar todos los de la comunidad de Yesquí en Puerto Rico. Quiero ver la escala de todos ustedes, hermano. Perre Salwater y su grupo sale de Guayama. Tú puedes tirar de la rampa de tu predilección y llegas al punto, que el punto va a ser la de muerte. ¿Quién es el que va a llevar la comida? Pues yo voy a buscar un pon con los potes. Dios, no los estoy invitando por eso. Pero voy a buscar un pon con los potes. Pero vayan, vayan. Si no, si no, vamos a llevar un revoltillo de arroz blanco con pollo que va a estar de madre. Y a un caldero de ajos con pollo y tú estabas dos días comiendo. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Había un pote de pizza hot, mi mamá lo llenaba de hot dog. Nunca nos faltó pasear por Puerto Rico. Un pan pobre. Vamos y que eso. Tú compraba una libra y estabas comiendo pan con vamos y que eso todo el día. Rompiendo almendras, brother. Yo creo que lo que siempre tratamos de lograr es la unión. Un compartir de grandes amigos. Pasarla bien en el puto paraíso. Y eso es lo que yo quiero, hermano. No busco nada más. Corillo, que es la que hay. Espero estén bien. Estamos aquí en este bello scenery que es Isla de Cabra. Yo nunca había venido personalmente. Y peor aún, yo pensaba que aquello que está ahí atrás era Isla de Cabra. Pero hoy me educaron de lo que es una y lo que es la otra. Y estamos aquí reunidos porque la próxima semana hay un evento súper especial. Que vamos a discutir luego en el podcast. Y hoy nos acompaña el del puto paraíso. Daniel, Daniel, ¿qué hay? Qué duro que es la que hay, Jason. Qué bueno, qué bueno estar en tu canal, de verdad. Lo sigo desde que empezaste, literalmente. Así que es un honor poder estar aquí con ustedes. Gracias, gracias. ¿Qué te digo? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo está este sábado? Hermano, estamos pompeados como siempre, como digo yo. Ya nos tomamos nuestra tacita de café. Así que estamos listos para el problema. Yo sé que es súper temprano. Eso es correcto. Pero me gusta hacer esta pregunta siempre. ¿Cómo va tu día hasta lo que va del día? Bueno, pues hermano, ¿qué te puedo decir? Espectacular. Mira nuestra vista que tenemos. Y cuando se comparte con buenos amigos, ¿qué podemos decir? Perfecto. ¿Quién es Daniel? Bueno, Daniel... Oye, qué pregunta. Bueno, pregunta bastante buena. Daniel es un tipo sencillo de acá del área de Cataño. Súper dado. Me encanta servir. Hijo de Leticia y Felipe, los mejores padres que puedo tener. Hermano del negrito, como digo yo cuando salen los videos. Padre de dos niñas hermosas, bellas y preciosas. Brother, un tipo humilde que mucha gente piensa a lo contrario. Por mi manera de cómo me proyecto. Pero pues trato de, verdad, de entre lo que puedo, tratar de ser a lotito Trinidad, como decimos por ahí. ¿De dónde nace esto del puto paraíso? Pues mira, lo del puto paraíso salió un comentario random que tiré en Palomino. Estaba compartiendo, ya me había comprado mi segundo yesquí. Yo tuve yesquí para el 99. Tuve un sidú, gente. Yo tuve sidú. ¿Qué? Sí, yo tuve sidú. Pero hay que, esto hay que picarlo porque, espérate, no, 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 no. Tú no puedes tirar esa bomba así porque ya se fue la mitad de la gente. Pues mira, yo tuve sidú, tuve un sidú para el 99, un 580. Bueno, del que me lo disfruto un montón. ¿Eso era de los que eran mezclas? Eso era mezcla. Un motorcito pequeño, 580. Iba con él para Palomino, a cada rato con la familia. Nosotros siempre hemos estado metidos en el mar. Y me tiraba viajesitos para Icaco, Palomino. Era lo más lejos que yo llegaba porque la verdad pues teníamos un tanque cortito. Había gente que ya la habían dado a esa, a esa, en ese tiempo. Y había personas que le habían dado la vuelta a Puerto Rico. O sea, esto de la vuelta a Puerto Rico que los muchachos de 360 lo hicieron en tiempo récord. Ajá. Pues antes con las limitaciones que habían de espacio de combustible, pues no lo lograban. Así que lo que hacían, lo hacían por segmentos. Sí, por canto, se tiraban ahí. Sí, creo que fue el hermano de Nelson Morales. El hermano de Nelson Morales fue el primero que le dio la vuelta a Puerto Rico. Después hubo otro grupo que Chimi los conoce bien. Y ahora los últimos que le dieron la vuelta a Puerto Rico, que lo hicieron en tiempo récord y hay que mencionarlo, fueron los muchachos de PR360. Tú sabes que yo estaba viendo, en esto de meterte en los rabbit hole de los jet skis, estaba viendo un tipo que hizo la ruta de Cristóbal Colón. Se vino de España para acá, una loquera. Sí, sí, coño. Se me olvidó el nombre, increíble. Vino aquí a Puerto Rico y todo. Él vino a Puerto Rico, estuvo en la gira de los muchachos, de la gira más grande que es la de los hornos. Él participó en una de las gira. Sí, porque cuando él bajaba ahí cayó justamente. Ah, adianta, qué brutal. Álvaro, Álvaro, es de nombre Álvaro, de verdad que hay que dársela. El tipo es un duro. Un demente. El tipo estaba en Parguera y le dijo a los muchachos, hermano, me acompañan para el Santo Domingo. Como si fuera a ir a Culebro y Viral. Así fue el mambo y obviamente todo el mundo puso la emergencia. Sí, no, no. Éxito. Y él continuó su rumbo. Sí, no, brother. Que vaya bien. Y yo llego a Culebro y Viral y yo me creo que llegué al fin del mundo, ¿sabes? Claro, que es una experiencia brutal. No quisiera desviarme de la pregunta, ¿verdad? Porque obviamente estaba en Palomino, me tiró para la parte de atrás y así random digo, siento que estoy en el puto paraíso. Y tan pronto lo dije, yo dije, esto se tiene que quedar. Sí. Y lo mencioné en uno o otro video y todo el mundo me decía, mano, Dani, quédate con ese gancho porque eso es tuyo. Sí, ese es como tu slogan. A mí me vuela la cabeza, hace poco hiciste un video que le preguntaste al muchacho, yo no sé si era que el sol, ¿dónde estábamos? Y yo en el puto paraíso y él, ah, estamos aquí en... Y yo, ¿qué? Estás en el puto paraíso. Pero sí, parece que el sol lo había machucado. Pasa, 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 pasa frecuentemente. Un día en San Martín, oigan, gente, en San Martín, un mamaloncito que salió de Cataño y voy caminando en el muelle, a mí me encanta estar de crucero, y alguien grita a lo lejos, pero, puto paraíso, y mi nena me dice, papi, eso es pa' ti. Así que hasta allá abajo, hasta allá abajo, un chamaco que tiene de esquí y no lo encontraba en el crucero. Es que, sí, eso, a veces uno piensa que no, pero sí. ¿Dónde nace PR Saltwater? PR Saltwater sale de un chat. Las primeras palabras que se ponen en el chat fue PR Saltwater. Yo venía de tener un grupo con otros amigos, se llamaba Los Auténticos, y recuerdo, Lucas Cepero me decía, coño, Dani, ¿por qué? Los Auténticos del Mar, Los Auténticos del Mar, y yo, no, me gustó el gancho. Y cuando hice el chat, creé, éramos tres, y puse PR Saltwater. Entonces me gustó el nombrecito, estaba como que picante, y yo, coño, me gusta. Y empecé a bajar contenido sin ver o pensar que PR Saltwater se iba a convertir en un canal, que mucha gente lo sigue, ¿verdad? Para el que está arrancando un canal, tener 300 seguidores, eso es lo máximo. Y yo creo que estoy ahora ya llegando, estamos tocando los 2.000 seguidores. Gente, son 2.000 personas que están viendo tu contenido, que les agrada ver tu contenido. Y por lo menos el mío, pues, como me lo digo, es un contenido criollo, no tiene tanto de edición y tanta área sofisticada, ¿sabes? Esto es el puro vacilón del puto paraíso directamente hasta la cámara o tu celular, para que te lo disfrutes, hermano. Cuando estés ensorrado ahí en la sala de la casa, coño, no tengo nada que ver, pongo PR Saltwater ahí, me disfruto. Por esa línea, yo creo que mucha gente que le va bien, y voy a hacer un ejemplo otro nivel, a veces uno se queda en ese Paralysis by Analysis, que tú te quedas ahí como que tratando de cortar ese cantito, y tú ves gente como Bad Bunny, que fue a los Grammy en media porque estaba cambiándose, y eso es lo que la gente busca, la autenticidad, qué pasa en la vida real, porque yo no tengo jet ski, como ustedes saben, ni tengo embarcación, aunque estoy trabajando en eso, pero yo he navegado con Toñito, de Sir Roach TV, hemos ido a corridas, y no todo es bello. Entonces, esa autenticidad de cosas que pasan, de, qué sé yo, uno se quedó a pie, pues hay que ayudarlo, pero eso también es parte de esta cultura, y de lo que pasa en el día a día, porque a veces la gente se va porque no va a llover, y el cielo va a estar azul, llueve, vacílate igual, que se joda, ¿sabes? Oye, tú tienes que salir a disfrutar de estas maravillas que tenemos en Puerto Rico. Hace poco lo estaba hablando con mi amigo Johnson, de la Brea Palagua, Félix, y, brother, nosotros tenemos ahora mismo un éxodo de turistas que se están yendo, turistas de Puerto Rico, que se están yendo a, gente está lloviendo, este, guau, espero que no. No, no, eso pasa rápido. Ay, es una llovinita para refrescar, porque hace caro. Pasa rápido. Este, que hay un éxodo de turistas de la isla que se están yendo a Colombia, y él dijo estas palabras, ¿tú conoces tu isla? No. Brother, ¿conoces tu isla? Entonces puedes salir, y tiene toda la razón, ¿sabes? Crash Boat, Peña Blanca. Hace poco yo estuve por allá y fuimos a la ruina, este, y fue un... Oye, yo estaba lucido, yo no sé si viste el video, está por ahí, lo buscan los amigos, encuentro de los amigos del mar. Sí, sí. Pero aparte, el sitio duro. Espectacular, yo estaba, yo parecía un nene chiquito, porque como era un área nueva para descubrir, pues me pareció estupendo, de verdad, sinceramente. Y yo pienso que algo, algo de la gente de isla como nosotros, porque a veces uno sale, por ejemplo, mi familia en Estados Unidos, y mi hermano se tiró de Miami para Rhode Island, que es de donde yo soy, como normal. Pero aquí venir a San Juan es como que, ya, lo tengo que sacarle el día, que jodienda. Exacto. Pero, en verdad, ¿no? Porque si tú te montas en un avión y tú vas a otro país, tú vas a estar par de horas en el aeropuerto, par de horas en el avión, allá. Y aquí hay un montón. Ahora mismo, yo cumplí 37 años antiel, y yo no sabía, yo no sabía que esto era isla de cabra, y aquello no. ¿Y aquello es qué? Punta Salina. Punta Salina. Entonces, nos queda mucho por descubrir de Puerto Rico. Claro, claro. Y ya, que las cosas están caras, qué sé yo. Pero yo me compré en estos días una estufita. Pues ya yo me tiro unas pechuguitas adobaditas, me voy por ahí y me las hago. Entonces, sí, yo entiendo que no solo el mar, también hay unos campos espectaculares, Utuado, Lars, ¿sabes? Nosotros lo tenemos todo. O sea, tú te vas a buscar cuevas, y en Puerto Rico tienes un sinnúmero de cuevas. ¿Te gusta escalar en montaña, hacer rappelling, cualquier cosa que tú quieras hacer? Sí, la puedes hacer aquí. En Puerto Rico tú la tienes, hermano, nosotros lo tenemos todo. Y como dijo Johnson, disfrútate primero tu isla, y después mira si quieres salir. Hace poco, una amiga mía se fue para Texas, y para Texas, bro, de Dios, me quedé como que, loca, vete a Culebra, vete a disfrutarte tu isla primero. Pero, ¿a dónde fuiste? A un parque. Ya, ¿no hizo más nada? Es que, sí. ¿Qué, gastó? Casi 3 mil dólares. Sí, no, no, que aquí los pudiera, no sé, es raro. Sí, definitivo. Mira, ¿dónde nace esto de la pasión por los jetkis? Porque ya veo que llevas un gatito. Bueno, sí, ahora actualmente ya estamos cumpliendo casi los 5 años, creo yo, ¿verdad? Por ahí estamos, muy cerca. No, pero de los jetkis que tú, porque tú vienes desde el 91. Ah, bueno, mi primer jetkis lo compró mi mamá. Mi mamá es free también, hermano. Mira, mira, tu mamá compró a tu... Mi mamá nos compró a mí y a mi hermano nuestro primer jetkis. Este... Leticia, ¿verdad? Leticia, correcto, hermano. ¡Guau, brother! Este hombre se hizo la asignación grandemente. Gracias, Leticia. Pues en casa, en casa desde que yo... O sea, cuando yo abrí los ojos ya habían botes. Eso es lo primero. Mi papá viajaba hasta Culebra en una lanchita de 14 pies con 40 caballos. Cuando le montaron un 70, mi papá decía, muchachos, le montamos un 500 Mercury de esos que vienen ahora. Entonces mi papá hacía pescar sus marinas con sus amigos. Nace primero mi hermano y después salgo yo a los 5 años. Y hemos estado en el agua desde el día 1. O sea, yo no... Es algo familiar. Sí, full, full. Mi papá es el tipo más neutra del mundo. Eso es bien bonito, hermano. Yo vine para acá a Puerto Rico como a los 5 años y mis papás, ninguno de los dos... Y yo vivía en Villa Pesquera. O sea, yo no vivía, pero mi abuelo vino de Estados Unidos, se retiró y se vino para acá. Y le era salvavidas. Y cuando él llegó, que él vio que yo no sabía nadar, es como que... ¿Cómo tú vives en una isla y tú no sabes nadar? Me dio una patada por él. Caí en la de esto, que había como 8 pies y yo era un nene. Y tuve que salir. Y de ahí para adelante dije... Y yo llevo una posita. Y yo veía los pesos. Él dice yo... Cómo yo me estaba perdiendo de esto. Guau, guau. Y con mi papá me metí una vez al mar y con mi mamá nunca, ¿sabes? Eso de que... Y hablando con Mets, la muchacha que estábamos... Sí, mano. Que habló 170 pies. Me encantó, me encantó. Es como que, mírate esto. Nosotros vivimos rodeados. Mi respeto, mi respeto para esa muchacha. Oye, me gustaría poder ver más. Así que, por favor, compárteme. Porque eso es un mundo. Eso es otra cosa. Yo he bajado como algunos 50, 60 pies. Pues fue cuando lo vi, hermano. Me mostré mucho interés. Y ahora quiero mencionar esto. Yo salí en un programa. Hace años, bro. Estoy hablándote casi 28 años de eso. Se llamaba Atrévete. Era un programa de Telemundo. Y había que aguantar la respiración. Y si tú aguantabas la respiración por 3 minutos y medio, te ganaba, para aquel entonces eran 2 mil dólares. Y ahí yo los tenía gastados. Porque yo fui preparado. Tú dijiste, esto es mío. Sí, porque yo fui preparado. Mi tiempo récord aguantando la respiración fue de 4 minutos 37 segundos. Ah, no. Y ahí yo había sido preparado. Así que yo conozco lo que es la hipervertilación y todo eso. Y yo dije, espérate, que esto yo me lo voy a quitar. Y me lo voy a quitar, era que no contaba con la temperatura de la piscina. Obviamente, al estar fría, pues el corazón late más rápido para normalizar. Consumo más oxígeno. Y la pura realidad, yo tuve un... ¿Cómo es que le llaman a esto? ¿Qué le pasa a los que hacen apnea? Un blackout. Yo tuve un blackout dentro de una piscina, brother. Y eso está en un video. Pero tienen que llamar a la Telemundo a ver si se lo da. A ver si lo encuentran. A ver si lo encuentran. Mano, quiero tocar un tema delicado. Vamos allá. Estamos puestos, estamos puestos para la pelea. Y es controversial. Y con el clip ese, lo que tú dijiste al principio del video, yo no sé qué va a pasar aquí. Pero tú tienes Yamaha. Y esto yo, yo soy fotógrafo, cojo mountain bike. Estos son religiones. El que es Nikon no puede ser Canon, el que es Sony. Tú eres Yamaha. Ahorita dijiste que tuviste Sidhu. Pero también te he visto en Kawasaki. Sí, sí. Esto es más... Yo vacilo. Todas las marcas son buenas. Sí, sí. Pero lo mío es más vacilón que otra cosa. Yo tuve Sidhu. Y tuve muy mala experiencia, pero estoy hablando para el 99. Y después tuve otro Sidhu y fue la misma experiencia. Así que cuando yo vuelvo al ambiente, que me empiezo a mostrar interés, hablé con Lucas. Y Lucas me dijo, Dani. Lucas, Lucas Cepero de Kawasaki, gente. Me dijo, Dani, si te vas a comprar, no te compres Sidhu. O sea, yo digo, coño, habían pasado varios años. Y yo digo, pero ¿por qué? Me dice, pues estos siguen lo mismo. Y cuando empiezo a... Ahora que estoy en el ambiente, que veo tantas cosas, yo no me arrepiento de estar montado en Yamaha, mano. O sea, hace poco mi Yamaha se dañó. Tiene 270 y pico de horas. Y sí tuve que hacer una inversión un poquito picante, vamos a llamarlo así. Pero son piezas de desgaste, ¿sabes? Sí que es normal. Es normal y yo, para mí... Pero para ti, ¿cuál navega mejor de los tres? Navegación, navegación. El Kawasaki por el peso del casco. Es un casco bien pesado. Ok. Y eso lo ayuda un montón a navegar. La quilla que tiene es bastante en B. Y ayuda a la navegación, pero grandemente. Pero ahí es donde yo tengo mi... Porque yo no sé, pero los Sidhu son así. Y los Yamaha yo los veo como más flat abajo. Son más trotones. Y los Yamaha yo los veo como bien en la punta, como en el agua. Y yo, tú vienes para el norte, caído a las de cinco o seis pies. ¿No te bañas cada vez? Sí, no, bueno, yo he cogido una gente rada, yo he cogido una gente rada aquí en el morro, sabrosa. Yo he cogido una gente rada hace como tres años, que por eso el inventito de amarrar las gafas. Y, loco, fue tan exagerada que yo sentí la presión del agua. Y yo, y lo único que yo pensaba era, no te sueltes, no te sueltes, no te sueltes. Y cuando salí, literal, salí como cuando tú sueltas un galón de agua. Sí, sí, ya. Debajo de la boca, se... Pero fue bien impresionante. Así que, y mucha gente dice, ah, que mojas mucho. Pero, hermano, yo digo... Es que tú vas para el agua. Yo les voy a dar un consejo a todos los que están interesados en entrar en este ambiente. Compra, número uno, lo que te puedas comprar y lo que te guste. No sé si a ustedes les ha pasado que compran un carrito porque les cayó ese carrito en cuatro mil, seis mil dólares. Lo compraste, pero no estás enamorado. Sí, no le tienes cariño y no lo cuidas bien. Cuando tú te compras ese carro que tanto te gusta, tú le pasas el paño y te lo disfrutas. Es como cuando sales con la novia nueva, ¿sabes? Compren lo que les guste. A mí me encanta la estética del Yamaha, que no a todo el mundo le gusta. Seema Racing. A mí me encanta ese, parece como una balita, me encanta la estética. Y otro de los jet skis que a mí me saca las babas, no lo niego, es el Sidhu Apex. Pana, yo veo ese jet skis y a mí se me salen las babas. Yo daría cualquier cosa por sacar todo el injerto de Yamaha, montarlo en ese casco y darle la dureza que tiene el Kawasaki. Yamaha se rompen. Nos ha pasado, tenemos cinco o seis máquinas que se han roto FX de casco. Pero eso sí, hay que darle duro allá adentro para romper un Yamaha. El casco, tú dices. Sí, por eso es que es Nano Excel. Ok. Es muy finito. El Nano Excel se rompe ahora Yamaha, volvió otra vez y le metió 40 libras más al casco. Y ahora está más pesado. Por consiguiente, pues no hay esa posible ruptura. Sidhu, ¿tú te acuerdas cuando salieron los Hyundai? Y los que decían, chacho, los hicieron con lata de las galletas es por soda. Pues lamentablemente hay que decir las cosas como son. Sidhu, siendo una marca de tanto nombre, por alivianar los cascos. Hace poco en Guayama, un muchacho con un jet skis de 2022, un wake precioso, bien lindo. Igual que el que tiene Denise. Loco, el tipo va navegando en olitas de miércoles de un pie a dos pies y se partió el casco por el lado. Eso es inaceptable, hermano. O sea, eso... Pero mientras se sigan vendiendo... No, y claro que están. Mano, pero es que... ¿Cómo te digo? Yo estoy hablando de un punto de vista de que no sé. Vamos a partir de ahí, Corillo. Porque yo no tengo nada. Yo no tengo embarcación. Pero yo veo gente como Toñito y Vilmari que se tiran estos viajes maratónicos en Sidhu y fuera de cosas de desgaste, pues yo no sé si es que tiran unos batchs que son buenos y otros no tan buenos. Porque yo he visto gente que ajoto, como tú dices, en la orilla. Pero entonces yo fui, por ejemplo, con Toñito para Culebra y yo cogí una ola que yo decía... ¡Wow! Cuando yo escuchaba eso yo decía... ¡Bum! ¡Se jodió! Y yo veía a Toñito ahí como que y yo... Pues esto es normal entonces. Esto es lo que se supone que pase. Y no... Gracias a Dios, todo tranquilo. Mira, no te vayas lejos. Yo conozco tipos en Sidhu que son unos animales. Michael Rivera. El tipo es un animal corriendo Sidhu. Él tiene 170 caballos de fuerza y yo tengo 250. Y para yo poder pasarle a Michael, tengo que dejarle caer el budín para poder ganarle. En el mal abierto. Y otro de los que puedo mencionar de Sidhu, que tiene mi respeto grandemente, Melvin Rivera. Parecen hermanos los dos, tienen el mismo apellido. Es una controversia chévere que se va a formar ahí cuando escuchan eso. ¿Quién sabe? Pues mira, los dos son pilotos bien agresivos en el mal. Y yo estoy hablando de esto que ustedes están viendo aquí. Esto es un changuirí. Cuando nosotros tiramos, cuando Melvin me llama, me dice... ¡Ani, quiero correr! Es porque esto está salvaje y a él le gusta navegar en ese tipo de mar. Y son Sidhu. ¿Sabes qué? Sí, es... No sabría decirte dónde está el fallo porque tengo gente que corre Sidhu. Sí, que le meten de verdad. Sí, Joshua, Victor, Julie. ¿Sabes? Son montones de gente que tienen Sidhu. De los míos, de los míos, de la gente que corre conmigo. Perdón que le di el micrófono. No conozco ninguno de los que están dentro de mi núcleo que se les haya roto el carro. Yo pienso que quizás, como dice, cuando hablé con Chimmy para la corrida de los hornos, quizás algo de mantenimiento. Tiene que haber algo. ¿Sabes que el casco es casco, mano? Ah, porque sí, sí, se parte el casco, es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Tú sales con un pana que se compra una máquina 20-22, tú tienes un 20-21 y se le parte el casco. Ya tú sabes cómo se pone el botón. Sí. Tengo un pana mío que ahora mismo mandó a sacar el motor. Un jet ski nítido y mandó a sacar el motor y lo está reforzando. Ah, ya he visto que hacen eso, que le meten Faber Glass por dentro. Sí, aquí uno de los más duros, reforzando jet ski, tengo que decirlo, es Corcino. Yo no lo conozco personalmente, pero todo el mundo sabe. Cuando preguntan, ¿se me rompió el casco? ¿A dónde quién voy? Corcino. Siempre sale el nombre de él. Y por ahí hay seca, hay muchas otras personas que también están reparando los cascos y reforzando. Daniel, una pregunta. Cada vez hay más corridas. ¿Tú crees que eso lo está haciendo ayudar al deporte a que sea más familiar? Porque hay corridas, es que yo lo que he visto en las que he ido es que hay un mix de gente. Hay gente que va familiar, hay gente que va a acoger, hay gente que va para que vean el jet ski. Exacto. Yo creo que contestaste la pregunta. Gracias. Pero, si me preguntas si es familiar, sí. Sí, sí, tú tienes a Toñito y Vilmari que andan algunas veces con el nene y se lo disfrutan grandemente. Yo he disfrutado este ambiente con mi hija. Antes de comprarse una motora para andar por ahí ruteando con su nena o su nene, mejor compres un jet ski. Porque yo vengo del ambiente de las motores. Iba a decir una palabra, pero no. Es que, hermano, yo corrí con mi hija. Y ahora mismo, con los 48 años que tengo de edad, hay que ser bien irresponsable, brother. De verdad, para tú correr con un menor. Con un niño. ¿Sabes? Y no estoy hablando con un menor. Es que es tan peligroso, hermano. Y en el ambiente del agua, porque no me quiero ir a esa área. En el ambiente del agua, si usted se cae, lo único que va a sacar de una mondada es de aquí a acá. Porque aquí tú te caes al agua y lo que haces es reírte. Sí, sí, es un vacilo. Digo, es verdad. Depende a la velocidad que vaya. Porque tenemos anormales que se caen a 60 millas y se hacen canto. Pues, hermano, o sea, es otra cosa. Sí, si vas a 200 millas en una motora y te tírate, te vas a joro, vale igual. Fíjate, tú sabes que cuando yo me compré mi primera motora, yo me la compré. Yo soy un poco loner. Y como ando solo, yo dije, coño, en un jet ski me quedo solo, me jodí. Porque en una motora tú te paras bajo un palo y esperas que alguien venga a ayudarte. ¿Lo mencionaste? Yo creo que tú lo mencionaste en algún lado. No sé si lo han mencionado. Creo que en uno que grabé con... Ay, Dios mío. Sí, con Luis. ¿Por qué es que grabé con Luis? Y lo del accidente, sí, lo que tú dices del agua es mucho más suave. Y a veces no es ni uno. A veces la gente que anda, yo entiendo que sí, estar en el mar es peligroso. Pero no hay tanta gente como en la calle como para darte un golpe. No, claro, claro, claro. Y dentro del tiempo que ha pasado, hay más conciencia, se está haciendo más conciencia con este tipo de podcast. Giovanni está haciendo unos podcast muy buenos también. Y los videos y también ya los grupos. Y me voy, ¿verdad? A lo que es los hornos. Que es los muchachos de jet ski rider, Puerto Rico. Puerto Rico jet ski rider, perdón. Este, se hace un staff. Los muchachos de jet ski del centro también hacen su staff. Ahora, el 21, nosotros vamos a hacer la primera corrida oficial de PR Salwater, el 21 de julio. Y ya está la gente. ¿Verdad, Daniel? Dime, ¿qué necesitas? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, es que hay una unión bien grande entre los grupos. Y ya tú sabes que si tú entras, si tú vas con jet ski del centro, no puedes ir a lo loco. O sea, aquí hay un grupo, hay unos banderines, los que son los que están los muchachos, que casi siempre lo cogen Félix y Ginés, Víctor, Michael. Siempre hay gente de seguridad. Vamos a hacer cerca donde hay un callo y levantan su bandera. Y hay más conciencia. Y si estás en el grupo y lo estás haciendo lo mal, sabes que yo o cualquiera de los que estén en la directiva, vamos a él y te vamos a corregir. Y eso he visto que también, por ejemplo, yo fui a la de los hornos y había gente de jet ski del centro, de la brea para la, y todo el mundo como que tiene, mira, sabes, por ejemplo, cuando yo fui, había un, ay, Dios mío. ¿Un grupo? No, no, la arena que llega hasta arriba. Ah. Y incluso fue Toñito que se paró como que a mandar a todo el mundo para la izquierda. ¿Y por qué? Porque, pues, ya la ha pasado por ahí. Nos cuidamos, nos cuidamos unos a los otros. Y yo no sabía que eso estaba ahí porque, obviamente, y como yo, había mucha gente nueva que era como que la primera vez que iba. Eso pues todo el mundo empezó a irse por la izquierda. Y eso me gusta, que hay ese sentido de camaradería, de vamos a ayudarnos a evitar que pase un marjato, no que se joda uno y vamos a grabarlo para reírnos después. Claro. Claro, claro, claro. Este, como tú dimensionaste, tú vas a una corrida esta grande, te encuentras allí los muchachos del Puerto Rico Team Kawasaki, te encuentras los muchachos de jet ski del sur, cualquier grupo tú te encuentras porque, oye, estamos en una isla y si Jason ahora mismo dice, coño, quiero hacer una corrida para ir para Vieques, pues, ¿quiénes van a ir? Pues, sus amigos y sus amigos que están en el ambiente de jet ski, se riega rápido la voz y cuando tú vienes a ver, estamos los mismos compartiendo, ¿sabes? Esto es un hobby que hay que cuidarlo. Hay muchos muchachos jóvenes que están en las de llegar y buscar problemas. Si usted quiere problemas, váyase allí y tire en el caserío para que usted vea cómo se consigue un problema de gratis. Porque, hermano, tú llegas tu maquinita a 28 mil pesos y llega un charlatancito allí, que se compró una de 30 mil pesos y le importa un divino y empieza a chocar tu máquina y si tú le dices algo, se tiene que pelear. Allí, el caserío, o baja la de ellos, o baja la de ellos. Sí, no hay opción. O te va, como hago yo muchas veces. Si me incomodo por algo, pues, mira, yo me monto a mi jet ski, papi, y me voy. Eso es lo bueno de esto, que te puedes ir y, como ven, a ir mal para todos lados y usted debe por ir para abajo. Hace poco vi que subiste un video con tu nena. Sí, mi nena comenzó a navegar conmigo desde que yo me compré mi... Cuando yo empecé ahora, mi nena navegaba mucho conmigo. Ella le dio la vuelta a Vieques conmigo. No ha ido a Culebra. ¿Cómo? Me la debe, me la debe. ¿Cómo que no ha ido a Culebra? No, mi sillaniza no se ha tirado hasta Culebra. Ahora ella es una joven, una señorita de 20 años. Y ahora, pues, tengo que sacar cita. Sí, sí, sí. A ver si me cumple con una cita. Mira a ver la agenda tuya, si puedes ponerme por ahí. Ay, papá, yo mismo. Tiene que tener el sabor. Yaniza sabe que te amo con todo mi corazón. Igual a tita. Ustedes son para mí. Lo son todos. Pero sí, y me encanta verla navegar, brother. Yo la pongo ahí a navegar. Y hoy, como María Magdalena en la parte de atrás, la emoción que me da verla navegando es una cosa increíble. Se ve que la pasaron brutal ese día. Como lo hacía mi papá conmigo. Mi papá me decía, tú vas a guiar cuando a mí se me quite la fiebre. Y eso está difícil. Así que cuando me daban ese timón, aunque fueran tres minutos. Oye, capitán, tú no eres un bobo al lado mío, muchachos. Eso era. Coño, sí. Yo espero que sigan. Y esa vuelta a Culebra, yo creo que hay que agendarla. Vamos a ver si llega. Vamos a ver si llega. Mira, tú sabes que yo soy de Aguadilla. Correcto. Quiero tocar otro tema un poco delicado para mí, para nosotros. Porque hace poco me dijiste que hacía freediving también. Se ve mucha gente allá, costeando, pero bien pegado de la orilla. Y a velocidad de... O sea, eso de no wake zone no lo entienden. ¿Qué tú piensas de...? Porque entonces, ahí era... Tú dijiste algo que me tocó. Porque yo estaba en el agua y cuando tú estás debajo del agua, los sonidos se amplifican. Y tú escuchas que viene una máquina. O sea, cuando tú sales, tú ves que vienen las máquinas. Y tú le haces señas. Y tú tienes que pelear. No te ven porque acuérdate que tú eres un alfilerito en el agua. O sea, tú sacas tu mano en el agua y haces así. ¿Y a la velocidad que van? Gente, a 50 millas. No se ve, no se ve, no se ve. Pero también la otra dinámica que he visto es que se encojonan. Como que... ¿Los de los jetkis? Los de los jetkis. Y, hermano, el mal es para todo el mundo. Es que hay que tener mucho cuidado donde tú practicas X o Y deporte. Si usted sabe que los domingos esos riffs se llenan de allí de jetkis para sacarse fotos. Mira, el día correcto no debe ser el domingo. Ah, yo me tengo que privar de tirarme el domingo. No, no, no. Si tú te quieres tirar no hay problema. Pero ya tú sabes a la que te estás exponiendo. Y nosotros los dueños de jetkis tenemos que ser juiciosos cuando estamos en áreas donde hay mucho turismo acuático. ¿Sabes? Peñablanca. Es una reserva de tortugas brutal. ¿De verdad? Peñablanca. 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 Mira para allá. Eso es una reserva. Por eso te digo que, por ejemplo, a veces yo voy allí y, pues, tú bajas así temprano a 7 o 8 de la mañana y tú vas a tortugas todavía durmiendo. ¡Wow! Y tú bajas y se levantan y empiezan a nadar. Entonces, yo tengo que asumir mi responsabilidad de que yo no me tiro con boya. Esa es mala mía. Porque es pegado de la orilla también. Sí, está cerca. O sea, yo no estoy yendo, qué sé yo. 200 pies allá. No, no, es pegado. Pero yo pienso que tenemos que empezar a crear conciencia de que si tú sabes que tú estás en crash o en Peñablanca, va a haber un montón de gente en el agua. Tiene que haber un... Nosotros pasamos, cuando fuimos a la ruta de los Amigos del Mar, nosotros pasamos en ciertas áreas, después de Peñablanca, no recuerdo el área correcta, un sitio espectacular allí, unas piedras hermosas. Y, bro, yo voy navegando, papá, cuando de momento veo, habían como cuatro personas en el agua. No tenían banderas, pero sí tenían unos salvavidas amarillos. Y gracias a esos salvavidas los logré divisar bastante rápido. Papi, levanté las manos, hice alerta para que la gente se despegara. Es peligroso. Pero si tú no tomas las debidas precauciones, hermano, tú eres parte del problema también. Sí, yo pienso que todos tenemos que tomar las responsabilidades que nos tocan. Pero los jetkis se deben de despegar 100% de la orilla. De los riffs, pues, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Porque muy normalmente los jetkis no pasan por allí, a menos que sea un anormal como Daniel Ruiz y Félix Johnson, que nos encanta buscar ese tipo de tomas espectaculares que tanto les guste a ustedes. Pero, pues, yo creo que el problema es dividido. Tenemos que tomar conciencia, definitivo. Yo me voy a comprar una bollita para que me vean y no me... Y si tienes la boya y alguien no respeta la distancia, saben que se exponen a una multa bien, bien jugosa. Me imagino que debe ser de 250 dólares para arriba. Y eso, pues, es como el que lo cogen cogiendo un caray, que le den duro. Sí, sí, sí. Porque, coño, Manu, te estás poniendo en peligro la vida de una persona. No, y lo que estábamos hablando ahorita de la motora y el jetkis, tú chocas y te... Digo, yo choqué una motora, no me fue bien, pero tú te paras y qué sé yo, pero en el agua si estás solo y le das un golpe y a esa persona que hay, tú no sabes que le diste, se ahoga. Y si le dieras el cantazo y te das cuenta, en lo que lo tratas de rescatar, bendito, las probabilidades son bien pocas. Mira, cuando compartí el podcast con Metz, me dijiste que tú hacías pesca submarina antes. Sí, sí, hacía pesca submarina. Hacía pesca submarina. Yo estoy metido en el agua, como dije, desde chiquitito. Mi papá, esto voy a hacer una anécdota, no me buleen. Mi papá cogía pescitos de pecera, mi papá siempre tuvo peceras en la casa. ¿De Aguasalá? De Aguasalá, coño. Sí, él, él, mi papá y la organización fueron el único, el único, la única organización que ha logrado poner peceras en Plaza de las Américas. Antes en Plaza de las Américas, ahora no es como era antes, pero había un espacio para exhibidores. Que lo ponían, esta semana le tocó a fulano, pues mi papá estuvo en una organización donde llevaron peceras a Plaza de las Américas. O sea, que te estoy hablando de hace mucho, 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 mucho. Y en esas pescas de pececitos, salimos de palominitos. Y aquí va lo gracioso, y no se me olvida, mano. Yo iba cantando la canción Mi Escuelita. Ok. Que iba ahí. ¿Pero cuántos años tenías? Bueno, yo tenía que tener como algunos cuatro o cinco años. Porque yo recuerdo ir detrás de mi mamá, agarrados de mi mamá, y yo, Mi Escuelita, Mi Escuelita. Yo eso lo recuerdo claro, brother. Así que, desde ese tiempo yo estoy en el mar, mi primer alpón se me entrega a los 12 años. Y era un niño todavía. Sí, era un niño. Y entonces mi papá me educaba, vente, vámonos a pescar. Vas a mirar lo que yo hago, cómo vas a aguantar la respiración, qué es lo que tienes que hacer, a qué tienes que estar pendiente, qué peces sí puedes coger, qué peces no vas a tocar. ¿Sabes? Yo creo que la educación marina de parte de mi papá... Diablo, me dio, me tocó. No hay mejor educación que yo pueda tener en el mar con mi viejo. Mi viejo me dejó un legado demasiado de criminal. Anécdotas como, me hace seña para que vaya donde él, me dice, baja en esa cueva, mira lo que hay ahí abajo. Bajo, miro, no encuentro nada. Mi papá era bien, bien, bien chavacano cuando me decía las cosas. ¡Puñeta! ¡Vétate allá abajo y espera! Claro, espérate, me meto, me meto y me... Cuando tú te metes en una cueva, obviamente tú estás en la parte de arriba, las pupilas están cerradas. Cuando te metes en un área oscura, tú no vas a ver nada. Así que tienes que esperar para que dilate la pupila y tú puedas ver bien. Gente, hasta en eso estamos hablando. O sea, miren a dónde llega la educación de un padre que es un duro de verdad. Y cuando me meto en la cueva, me meto en la catrueca, yo no vi muy bien. Lo que sí te puedo decir es que yo vi una cola grande, así que ya ustedes saben. Yo vi la cola y ellos estaban montados en el bote. Yo no quiero estar aquí ya. Yo fui arriesgado, pero fui bien pendejo. No, no hay otra palabra. No, eso yo pienso que es brutal porque viendo los chamaquitos de hoy en día, no sabes ni nadar. Un nene de 12 años que tú le des un alpón, que tú lo enseñes a cazar. Te llaman a servicios sociales. Sabes, para mí eso es como que yo quiero empezar a figar. En algún momento lo hice, pero fue como un mes o dos meses. Porque el proceso de limpiar el pescado, cuál es coger, cuál es no, pues como que se me hacía muy complicado el chamaquito. Pero quiero empezar a hacerlo porque eso de tú cazar lo que tú comes, eso yo pienso que eso debe ser una sensación. Yo fui allí y yo me traje esto que nos vamos a comer con tostones. Paz, duro, 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 duro. Para que tenga, sabes, era de qué peces vamos a coger. Pues mira, este sí lo vas a coger, este pez se coge, este pez se coge, este no. ¿Por qué no se coge? Porque eso es un pez de arrecife, eso es un ángel, eso está protegido. O sea, una educación, oye, te estoy diciendo grandes ligas, grandes ligas. Y yo coge mi primer pez, Sino de un intermedio, búsquenlo. Este, es un pez que se queda quieto en el agua, o sea, quieto, quieto en el arrecife. Es como si fuera, oye, pero es dispararle a ese bloque de... Y el tipo ahí, yo, disparaba y le pongo por acá. Bueno, le di como 15 tiros y creo que el número 16 lo más seguro lo cogí. Y yo era loco con cogerle ese pez porque era fácil. Sí, sí, sí. O sea, cuando llegaba con ese pez, mi papá me miraba y me decía, Daniel, te he dicho mil veces que esto no se pesca, esto tiene muchas espinas, y esto no sirve, nada más que un caldo. Me regañaba, mira, tienes que coger los palgos. Así que cuando yo comí mi primer palgo... No, no, es un trofeo. Agarrar un palgo hoy en día no es fácil. La gente que pesca, hace poco, este muchacho, el que tiene lo de los charters, que va a ver los tiburones allá en el área azul, no recuerdo el nombre, bueno, él es biólogo y pone unos videos espectaculares. Y estaba, que dijo que fue con su papá el día de los padres, y fueron a buscar un pez en específico. Y ellos lo llaman, ¿verdad? Es así, es un capitán. Y el nombre correcto, el nombre científico de ese pez es Lagnolimus Maximus, y se lo puse. Y la educación de papi no solamente era, esto es un capitán. Era, esto es un capitán y el nombre científico es tal, y llega más o menos a estas dimensiones. Ah, no me vas a coger un pez chiquito. Sí, porque eso es por medida y por peso. Pero para aquel entonces no. O sea, yo estoy pescando hace un año. Y mi papá decía, se cogen los peces que se van a consumir. ¿Cuántas personas somos? Cinco. Pues se van a coger diez peces. Y ya. A ese nivel, brother, de educar de manera correcta, porque hay gente que se van a pescar y quieren coger todos los peces que encuentren. Hermano, ¿para qué tú quieres tantos peces? ¿Para regalarlo? El que quiere comer pescado, no sé si se conoce ese refrán. Que se moja las nolas. Así es mujer, así es mujer. Yo sigo con una pareja que ella es italiana y él es australiano. Y se tiran unos trips de cuatro meses. Unas cosas bien locas. Y en este trip se propusieron pescar un pez de cada especie. Y a veces estaban dos días sin comer. ¿Sabes? Como que... No lo hemos cachado, pero vamos a esperar. O sea, no... Y habían de otros. Y no, no, es que ya cogí uno de esos hace tres días. Y no, esa, ese no me... No querían repetir el mismo pez. ¡Guau! ¡Qué increíble! Te lo voy a enviar para que lo vean, ¿verdad? No, interesante. Y lo que llevan en el bote es papa, pasta. O sea, las proteínas las tienen que... A mí nunca me van a ver hacer eso. Yo por lo menos soy de los que me abstengo de comer cuatro horas. Yo pensé que iba a decir no. Pero como saludable. Sí. Porque yo, yo, ¿sabes? Tengo parte que soy nutricionista y sé lo que es comer saludable. Y cuando llego a la vitrina, que la señora me va a preguntar. Ya yo voy desde acá. Una ensalada con una papita asada y una pechuguita. ¿Qué quiere? Arroz blanco, habichuelas y chuletas. Sí. Tienen tostones. ¿Me puede freír las habichuelas? No. Hay que comer, hermano. Eso es lo mismo. Sí, eso... Mira, el verano empezó ya hace un mes. Aunque aquí es verano todo el año, pero eso... Ajá. ¡Ey, no! Bueno, dicen el verano todo el año. Bueno, no te recomiendo que tires en enero o febrero. Depende de tires. No tanto por el mar. El frío. Sí. Nosotros, nosotros somos friolento. Nosotros los boricuas, la temperatura baja de 80 grados y ya somos una miércoles. Ves con Jack. Oye, yo soy el tipo más... Así que a mí en febrero me invitan a correr y tú me ves acá con la emergencia puesta. Cuando me toca los hornos, chache, yo pongo las puntitas y... Mira, pero vi que ya han habido un par de corridas. Estuvo la de Amigos del Mar, Yesquiel Centro, vos pal más. Este... Pero... La semana que viene hay una... Que es la primera. Ya yo había hecho una corrida anteriormente y yo empecé haciendo corridas también. Pero bajo un desánimo de hacer corridas. Porque yo no... Yo no... Yo no vengo a competir. Yo no quiero competir con nadie. Ah, así es para janguear. Sí. Y entonces, pues... No, esa parte, pues yo le bajé. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya se cedieron las camisas de PR Salwater. Hay vasos de PR Salwater. Hay gorras de PR Salwater. Y la comunidad ha crecido. Hay mucha gente que... Hermano, PR Salwater no es mío. PR Salwater es de todos nosotros. Por eso es que para mí es tan importante que la gente salga en los videos. Porque esto no es mío. Esto es para el disfrute. Esto es para la comunidad, la comunidad. Esto es para el disfrute de todo. Y el pushing, el pushing, el pushing de Nelson. Que ha sido ese que está detrás de ti. Dale, coño, dale. Pues Nelson, amigo de Leonardo, compadre de Leonardo. Ha sido el que me daba ese... Muévete, coño. Y volvió ahora y atacó. La camisa fue él, literal. La primera camisa. Fue él quien me ajoró al punto de que me dijo, yo voy a pagar el arte. Y cuando dijo eso, le dije, no, calma, déjame trabajar. Y no, no, lo voy a pagar. Y ese pushing me obligó a hacer la primera camisa. La segunda camisa que sale ahora, que por cierto, yo creo que tú pediste una. Fue Robert que sacó una idea, lo más brutal, y se hace la camisa. ¿Qué pasa? Todo el mundo está pidiendo la corrida de Pérez Salguárez hace un año. Y yo no la hacía. Pero pues llegó el 21 de julio. Y allí vamos a estar todos los de la comunidad de Yesquí en Puerto Rico. Yo quiero ver la escala de todos ustedes, hermano. De los que tienen nombre y de los que no tienen nombre. Yo quiero que ese día sea espectacular. Y que sea para todos, hermano. Que la pasemos brutal. Y que nos cuidemos unos a los otros. Vamos a salir de Guayama. Guayama. Pérez Salguárez y su grupo sale de Guayama. Pero yo le digo a la gente, porque no todo el mundo le gusta navegar desde Guayama hasta Caja de Muertos. A mí me fascina. Tú puedes tirar en la rampa de tu predilección. Si quieres tirar en Ponce, pues tú tiras en Ponce. Si quieres tirar en Guayanilla o quieres tirar en Santisabel, en la rampa de tu predilección. Y llegas al punto, que el punto va a ser Caja de Muertos. Allí, hasta ahora, lo que tenemos planificado es, va a haber una comida para todos ustedes. En plazo a Alex Birriel por ahí. Que me dijo, mira, Daniel, yo te puedo ayudar. Vamos para allá, va a llevar el bote. Mi amigo Santi, que no lo sabe, que lo iba a invitar. Ahora lo sabe. Y tiene trabajo. Sí, Santi es un tipo bonachón. Ese tipo es una chulería. Pues también quiero que vaya. Quiero que vayan botes. Porque para mí es importante que todo el mundo que quiera disfrutar, mis amigos, quiero que estén aquí. Sí, del mar, del mar. Así que si después de comprar el dinghy de aquí a allá, te tienes que tirar para allá. Yo tengo un kayak allí que lleva... Olvídate, te jalamos, te jalamos. Cinco veces cogiendo polvo y hierba. Además de la comida que va a llevar, ¿quién es que va a llevar la comida? Pues yo voy a buscar un pon con los botes. Digo, no los estoy invitando por eso. Pero voy a buscar un pon con los botes. Pero vayan, vayan. Si no, si no, vamos a llevar un revoltillo de arroz blanco con pollo que va a estar de madre. Mano, tú sabes que yo estaba hablando hace poco eso y decía, ahora uno sale y tienes que comer afuera las tres comidas. Yo me acuerdo cuando, las veces que yo fui con los viejos míos, ya un caldero de ajos con pollo y tú estabas dos días comiendo. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Ahorita mencionaste algo de eso. La economía está difícil, pero para mis papás estuvieron bien difícil. Y yo recuerdo pararme en el triángulo ese llegando a Guadilla. Hay un triángulo ahí que, si no me equivoco, es una ceiba. Ajá, sí, quebradilla, sí, la dos ceibas. Yo recuerdo pararme en ese triángulo con mi papá y mi mamá. Todavía está el condenado pote ese de pizza hot. Había un pote de pizza hot. Mi mamá lo llenaba de hot dog, chili. Oye, a mi papá le sobraban, creo que eran 30 dólares en aquel momento. Y a mí y a mi hermano nunca nos faltó pasear por Puerto Rico. ¿Sabes? No había dinero, pero mi mamá se la jugaba. Los chervoy al día en el carro. Sí. Vamos a comer. Un pan pobre. Vamos y que eso. Tú comprabas una libra y estabas comiendo pan con vamos y que eso todo el día. Mira, hay un recuerdo de algo que yo tengo. Salimos un día y nos fuimos a condado. Fue un pasado día. Rompiendo almendras. Rompiendo almendras, brother. Por ahí en condado, en uno de los puentecitos, rompiendo almendras y corriendo y metiéndonos los pies en el agua. Y lo bien que uno lo ha pasado, brother. A ver, yo no cambio eso por nada. Ahora esto es chamaquito, si no es con el teléfono, brother. Pero es parte de la evolución que vamos. Mira, además de la comida, ¿qué más podemos...? Va a haber... Yo fui a una corrida una vez. Más ahora la corrida que yo fui a los hornos, pero la del año anterior que no pararon en... Es playa sucia. Ajá. Había gente en el agua. Ah, diablo, sí, tú fuiste caminando. Sí, bro. Había gente en el agua sacando de jet ski. ¿Qué otra cosa, además de la comida, podemos esperar de la corrida? Bueno, hermano, yo creo que lo que siempre tratamos de lograr es la unión. Es la unión. Que no vean esto como una competencia. Perre Salwater ni sus seguidores estamos aquí para competir. Para nada. Mañana... Bueno, esto obviamente ya pasó. Pero el domingo 23 tuvimos una corrida con los Diantres del Mar. Y vamos para allá a apoyar. ¿Qué podemos esperar? Un compartir de Grandes Ligas. Ya lo me robé esa parte de jet ski del centro. Un compartir de Grandes Amigos. Pasarla bien en el puto paraíso. Eso es lo que yo quiero, hermano. No busco nada más. Sí, eso suena brutal. Sí, hermano, este... Aquí... Bueno, a mí me llena llegar a un sitio y me voy al video. Al video de los hornos pasados. Llegar a un sitio y encontrarme con un Jason Ross que apenas lo conozco bien. Y tú recibir de esa persona hacia ti una sonrisa. ¡Verdad! Brother, eso para mí es lo mejor, ¿sabes? Sí, uno lo va a hacer por eso. Para disfrutar y pasarla bien. Sí, ese abrazo que te da un hombre que vive en el sur y no te ve en un año y te ve y te da un abrazo. Tú dices, hermano, brother, ¿cómo este tipo ha creado tanto afecto hacia uno? Y eso uno se lo gana poquito a poco con las personas. Sí, exacto. Son relaciones que uno empieza a dar mal y se llevan más allá de eso. Sí, brother. Esperamos que pueda salir, esperamos, no, tiene que salir el plazo a Luis. Luis, te lo diste, Luis. El plazo, Luis. Mueve, mueve, mueve el fotillo. Mira, este, pues yo, yo no creo que P.R. Salwater haga una corrida anual. No voy tras de eso, no lo quiero. Porque P.R. Salwater se crea y se ha formado, ¿verdad? Para apoyar a todo el mundo. Así que, ¿qué esperen de P.R. Salwater? Muchos más videos. Esperen muchas más tomas únicas y atrevidas. Hasta que no joda el jet ski, como digo yo. Este, pero, pues eso es lo que pueden esperar. Real, salía una camisa, un proyecto que estoy haciendo con Luis. Vamos a hacer una camisa que no va a ser tanto P.R. Salwater, sino va a ser una edición, un trabajo que estoy haciendo. Es algo que viene a competir con Pelagic, con Hook. Va a ser una idea demasiado de muy buena. Y la voy a posponer hasta el próximo año, porque ahora sale la camisa gris. Y yo no voy tras el negocio. El dinero va y viene. Eso no es lo mío, eso no es lo mío. A mí me gusta, yo soy de pueblo, como digo yo. Coño, Daniel, gracias por el rato. El 21 de julio todos los caminos conducen a Caja de Muertos. Si usted quiere salir de Pompeo de la Aguadilla, usted salga, pero el punto de encuentro es Caja de Muertos. Mira, tenemos la gente, la participación de los amigos del mar. Los locos duros del mar. Me encantaría tener a Toñito y Vilmari. Oye. Yo no sé. Mira a ver. A mí me interesa mucho que vayan. Tenemos los locos duros del mar. Los Sea Kings, pues tengo que llamar a José Luis. Me encantaría poder tenerlos, porque cuando yo empecé en estos José Luis, también me abrió las puertas y me invitó a una de sus corridas. Mi grupo, que es Yeski del Centro, los de la Brújula, los diantres también van a estar ahí. Todos los grupos espero que se den cita en esta corrida. Esto no es P.R. Salwarri. Esto es la comunidad completa, allí en Caja de Muertos, pasarla brutal y estar en sintonía, como diría mi amigo Paye. Estar en sintonía y pasarla súper bien, que eso es lo que yo busco. Sí, definitivamente va a ser un día espectacular, así que usted no se lo pueda perder. Tengo otras conversaciones pendientes. Me dijeron que hablara con José Luis. José Luis es un tipo muy, muy conocedor. El tipo, oye, te voy a decir. Pero que es de los primeros aquí en Puerto Rico, sabe. José Luis es un maestro. José Luis es un maestro. Yo no tengo nada malo que decirle. Él tiene su estilo, yo tengo mi estilo. Otras personas. Pues, él tiene un estilo bien diferente. Pero, el tipo es súper responsable. Si tú me dices a mí, con quién puedo navegar de manera responsable y que el tipo sea recto. José Luis. Ese tipo es un duro, es un duro. No es ningún mamado. Y cuando te habla, te habla porque estudió el tema. No te habla como el papagayo, como hago yo, porque yo no me educo mucho. Yo digo las cosas como son. Pero José Luis es un tipo, como le cabe la palabra, maestro. Igual que él, otro que tiene mis respetos grandemente, que lleva tiempo desconectado, es Rizita. Una pena que no la hayas conocido. Ese tipo, ese tipo es un personaje. Rizita es su nickname. Su nickname es una rizita. Y eso mismo que acabas de hacer es lo que vas a hacer todo el tiempo que estés al lado del pool. Porque el tipo tiene una sonrisa, una risa única, que contagia al que sea. O sea, el tipo está aquí, se rompe a reír y todo el que está a su alrededor se va a reír. Y te preguntan, yo no sé por qué carajo estoy girando. Sí, y es el maldito loco ese que rompe a reírse. No, el tipo es un personaje. Es una pena que lleve tanto tiempo desconectado. Y se le rompió su llamada, se le rompió. Y él lo está reparando, pero se ha demorado mucho porque sus nenas se están graduando. Pero es un personaje que hace falta otra vez en este ambiente. Vamos a ver si lo vemos. Corillo, pues ya saben, todos los caminos conducen el 21 para Caja Muerto. Sigan a PRS Alwater. Vamos a dejar los links en la descripción para que lo busquen en Instagram, en YouTube. Le den subscribe y mucho apoyo y cariño. Y Daniel, mil gracias. Gracias a un millón, Jason. De verdad, de verdad que sí. Que tengan una buena tarde, una buena noche y un buen día. Se cuidan.